¿Qué te pasa, mundo? Que no sé por qué Todos te destruyen, te revolucionan ¿Cómo que estás, loco? ¿Cómo que has perdido la razón? Es mi impresión, ¿qué te pasa, mundo? Que no existe fe Sangra el santo papa, sufre y se impresiona Sangra en las naciones, el plomo se ha vuelto Una obsesión, todo es presión, todo es presión Quieres todos, tantos encantos, como esencia tienes la fe Te están acabando y no sé por qué Te voy a ignorar, mi amor se ve Hay algo que volviéramos a hacer Hay tanta miseria, todo es una cruz Se endurece el doble y se hostiga el pobre Voy biblia y revolver, los dos se confunden como opción Que confusión, que confusión Vibran las pasiones, se pierde el pudor Se degrada el sexo, se ambientan un beso Reinan los metales, el ego transforma La intención, no su alta acción Tienes todos, tantos encantos, como esencia tienes la fe Te están acabando y siempre diré Que no hay corazón, mi amor se ve Hay algo que, que queramos hacer El ingenio humano llegó a la invención Y solo construye lo que lo destruye Se vive en sus obras Temiendo que opriman el botón de destrucción Que te pasa mucho, tienes que reír Volver al pasado, amar mucho amado Aquellos patrones, que tengan un nuevo renacer Para querer, para querer Tienes mundo, tantos encantos, como esencia tienes la fe Si están marquitos hoy, siempre diré Que no hay moral, mi amor se ve Hay algo que, debiéramos hacer Tienes mundo, tantos encantos, como esencia tienes la fe Si están marquitos hoy, siempre diré Si están marquitos hoy, siempre diré Tienes mundo, tantos encantos, como esencia tienes la fe